Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad te voy a enseñar cómo colocar en negritas una publicación de Facebook. Lo primero que tienes que hacer es entrar en tu página de Facebook. Una vez que estés aquí, vas a la sección de noticias y vamos a colocar en qué está pensando Gabriel. En este caso dirá tu nombre. Haces clic y acá vas a poder escribir todo lo que quieras escribir. Fíjate que esta opción no la había visto, pero es para colocar texto como si fuera una imagen. Me imagino que ustedes ya la han visto anteriormente. En esta oportunidad, pues lo que queremos es publicar de una manera normal. Déjenme ver cómo quito esto ahora, a ver si lo borro. Ok, si no quiero que sea así, vamos a eliminar, vamos a actualizar. ¿Volvamos a escribir? Perfecto, aquí está. Vamos a colocar en negritas el texto de una publicación de Facebook. Supongamos que queremos colocar la palabra negritas, pues en negritas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Le damos copiar, ok. Copiamos esta palabra texto o todo el texto que quieras colocar en negritas y vamos a esta página que es fsymbols.com. Ese I, esa I es con Y, I de payasos. ¿Qué vamos a hacer? Aquí lo pegamos, la palabra negritas, y fíjate que salen distintas opciones de cómo van a salir en Facebook. En este caso vamos a elegir, por ejemplo, esta. Lo que hacemos es copiar y luego la pegamos acá y fíjate cómo ya este texto está en negritas. Y no solamente te sale el texto en negritas, sino que te salen distintas opciones y distintas maneras de hacerlo. De esta manera puedes colocar el texto que tú desees en negritas para una publicación de Facebook. Muchísimas gracias por ver este video. Recuerda suscribirte a nuestro canal y darle me gusta para ver muchísimo, muchísimo más contenido como este. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.